¡Tisne 5! ¡Qué asco! ¡Tisne 5 en el Kaibor! Ahora solamente queda uno, 5 contra 1 Espérate, espérate, espérate ¿Quién ganará? ¡Qué difícil! Ahora morimos todos ¡Cualquiera puede ganar! Hay que ir con el tipo, hay que hablar con el chat ¡Joder en P, cobarde! ¡No! ¡Me caí de malicia! Oye, la chica se va, la chica se va, la chica se va ¡Me tengo que ir! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ese es el otro lado! ¡Vete, ve! ¡Pero no, espera! Yo la mato para el título, matando al chica gamer ¡Ya está! ¡Encima J! ¡Azo! 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 ¡Ya está! ¡No, no! ¡Quiere team! ¡Quiere team! ¡Ah! ¡Team de 4, ven! ¿Pero qué vamos a hacer acá? ¡Ya no hay más que hacer ya! ¡No, ven! Hay que popen que los subs se peleen ¡Uy! ¡Pelea! ¡Pelees al 0! ¡Y armadura! ¡Y apuños! ¡Tres! ¡Ah! ¡Todos se van a pelear! ¡Uy! 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 ¡Puta! ¡Mátalo! 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 ¡Me enganza! ¡Me enganza! ¡Mátalo! ¡O no! ¡No! 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 ¡No me refería